Amigas, amigos, muy pero muy buen día. Les platico que aquí en Burlington, TJ Maxx, Marshalls y Ross no se hacen extra descuentos porque ya como quien dice se están llevando esta mercancía. Ya a precio reducido, así que no les van a hacer más descuento ya, ok. Vamos a mirar a ver qué tienen, yo ando haciendo mis compritas poco a poquito y pues mirando a ver qué nuevo llegó, porque como pueden ver acá tienen el carrito de mercancías y llegó carga el día de hoy. Así que vamos a ver qué es lo que les trajeron, ok. En tamaño 7 de la marca GBG, estos que salen a solamente $30 dólares. Para todas las amantes del verde. Mientras platicaba con ustedes, les estaba enseñando estos que creo que ni miramos el precio. Son Tommy Hawk Peggers en tamaño 8 por $30 dólares. A ver, unos botines aquí súper bonitos de Jones of New York. En 7 y medio. Qué bonitos otros botines. Estos son de aguditos. Ya están rebajados, salen a solamente $18.69. Y creo que son algo de nuts. No es marca reconocida, mis amigas. Tienen unos Tommy Hawk Peggers en tamaño 7 y medio por $35 dólares. Son así, con poquito tacón. Tienen estos peluditos, que se me hicieron bonitos. Son de la marca Skecher. Y salen a solamente $15 dólares. Son en tamaño 7 y medio. Bien calentitos para todas las violentas. Las botitas aquí en moradito por $18 dólares. Y estas son de la marca Koala Burra. Y el tamaño de ellas, es lo que la ando buscando. Son tamaño 5. Así que van a ser tamaño pequeño. Miren las botitas. Siento como que este año, casi no llegaron. O sea, está súper vacío. A ver, aquí tienen estas. No las quiero marear e ir muy rápido. De White Mountain. Salen a $40 dólares. Y son en tamaño 8. Son así, bien calientitas también. De la marca Nautica. Igual, bien calientitas de adentro. Salen al bajo precio de $28. Unos Tommy Hilfers figures que ya se los mostré el otro día. Salí de la sección de zapatos porque se llenó bien mucho, mis amigas. Si hay tanta mercancía en el piso y luego, más los clientes, $25 dólares por esta. No puede uno ni caminar. En tamaño 9. Pero está divertido. Aunque esté llenísimo, está divertido andar buscando mercancía. $33 dólares en tamaño 9. De la marca, me imagino que va a ser como GBG. Miren así. Esa plataformota. En tamaño 10. De Jones of New York. Por solamente $23 dólares. Creo que vamos para las bolsitas. Ya ando acá de este lado. $13 dólares por estos en tamaño 11. Tienen unas en tamaño 12. Que son de la marca Fila, peluditas y calientitas. En solamente $10 dólares. Son así. Súper, ¿verdad? Miren las bolsarononas de la marca Puma. Están grandísimas. Salen creo que a $10 dólares. Sí, $10 dólares. Bien llenas de papel. Están muy bien por $10 dólares. Ya saben que esa marca sale muy, pero muy buena. A ver, en bolsitas. Parece que miré algunas diferentes. Es que cuando llego a mis amigas ando corriendo. Miro a ver que llegó nuevo. Y luego a grabar, se ha dicho. Una cosmetiquera. En este hermoso color. $17 dólares por esta. Miren la bolsa totota. De la marca Steam Mare. Con su monederito. Sale a $43 dólares. Trae la Fast Party pequeñita adentro. Son como de tela. Qué bonita. Llegaron estas en este color. Salen a $28 dólares solamente. De la marca Steam Mare. Tienen compartimento al centro. Dos cierres a los lados. Y miren esta. De la marca Juicy Couture. $25 dólares. Cierra en la parte de arriba. Trae su correa para hacerse crossbody. Y es así con el corazón sote. Y ahí la tienen. En este otro color. Pero con el corazón en rosadito. Qué bonitos. Tienen un emplateadito que está muy bonita. Es así. Esa sí. De esta marca. Y sale a solamente $18 dólares. Súper, pero súper barata. Miren la que me encontré de Steam Mare. Con su SM al frente. Tiene dos compartimentos ahí. Y luego tiene otros dos aquí en la parte trasera. Con cierre. Monedera, muévete por favor. Oh, el monederito también tiene brillos. Esta sale por solamente $35. Y es así. Y llegaron estas otras. Creo que ya las tenían aquí. $30 dólares. Steam Mare. Monedero. Correa amplia. Cómo se está volando la barda. Steam Mare con sus bolsas, ¿verdad? Esta también. $28 dólares. Alguien me preguntó algo en los comentarios. Que si yo sabía algo acerca de que iban a parar de vender Steam Mare aquí en las tiendas. Que yo sepa. No, mis amigas. Yo no he escuchado nada de eso. Así que no sé dónde o quién les diría eso. $33 dólares por esta mochilita de la marca Tommy Hilfiger. Es así con sus agarraderas. Y luego sus corredas en la parte trasera. Tienen la misma Steam Mare. Igual que las otras que les acabé de enseñar en rosa vida. Aquí dejo algo en los zapatos de hombre. Estos son de $35 dólares en tamaño 11. Y estos náutica. Que son así. De $25 dólares. El otro día miramos sets de niñita. Miren aquí tienen estos de niñito. $11 dólares por este. ¿Qué es la sudadera? Qué raro. Si es la sudadera. Yo según eran sets. $11 dólares por esta también. No sé quién será el perrito. Aquí tienen otra sudadera de la marca Jordan. Este es en tamaño 14. En un cafecito. $25 dólares por esa. Set Reebok. Que sale a $13 dólares. Lo tienen en este color. Mismo precio. En verde. Me imagino que va a ser del mismo precio. Este es en tamaño 8. $13 dólares. Este está bonito. Me gusta. Y luego en este color como mostaza cafezoso. En $15 dólares. En tamaño 10. Tienen este. Que es de la marca Reebok. Es igual que los otros casi que les enseñé. Nada más creo que es color diferente. Y sale a $13 dólares. A ver. Este qué es. Creo que no es marca reconocida. Este está bien. Trae su chalequito. El pantalón. La camisa de manga larga. La marca es esa. Weatherproof. Y es de $20 dólares. Aquí tienen uno del señor Mario. Que es así. Este es en tamaño 10. Es como un negro así deslavadón. Sale a $15 dólares. Qué bonito. Una sudadera en tamaño 10 al 12. De la marca New Balance. $15 dólares por ella. Tienen Levi's. Que también tiene gorrito. $13 dólares por esta. Es la pura sudadera. ¿Ok? Reeboks en tamaño 12. Que se me hace raro que estén enviando en tamaño así tan grande. Usualmente llega como hasta el 7. Y ya no envían tamaños más grandes. Uno de dinosaurios. En $10 dólares. Este es tamaño 5. Está todo revuelto aquí mis amigas. Champion en $17 dólares. Y es tamaño 8. Viene con el pants incluido. Ando en la sección de zapatos de niño y niña. Que son estas unas pantuflitas. Parece que tienen antirresbalos. Pero como que no siento que estén muy bien hechos. Siento como que así van a azotar los chiquillos con esto. Ni siquiera tienen el precio. Así que hay que dejarlas. Miren aquí tiene unos fila. De $23 a solamente $17.19. Son en tamaño 10. Pumas de niña. En tamaño 12. ¿A cuántos salen pumas? Están descontados. Salen de $22 a este precio. ¿Cómo lo ven? Bien los descuentos, ¿verdad? Y luego estos que son de $27 dólares en tamaño 13. Estas botitas están bonitas. Son de niña de la marca Carter. Están descontados también. Eran de $17. Las tienen por $13 dólares. En tamaño 8. Unas de... Son de niña. Estas son de mujer. Nada más que están en el lugar equivocado. Salen a $40. Son así con bastante brillo. Miren unos Tommy Hilfiger de niño de botita. Son de $30 dólares. Son tamaño 13. De la marca esa. Salen a $16 dólares. Y estos son de la marca Vince Camuro, creo. Se me figura el hoguito. Sí son Vince. Y son en tamaño 8. $17 dólares por esos. Con doradito. Miren esos sketchers tan chiquitos y bonitos. $25 dólares por estos. ¡Qué bellos! Son en tamaño 7. Y luego tienen botitas así de la marca Juicy. Estas son en tamaño 5 por $23 dólares. Bien, pero bien calientitas. Y bien llenas de brillitos. No las quiero marear, así que ahí vamos despacito. Estas náuticas también están hermosas. Estas son en rosaditos y ya están rebajadas. Eran de $18 dólares y están por $13.49 dólares. Y son tamaño 4. Como pueden ver, tienen mucha de la Juicy que les acabé de mostrar ahorita. Creo que estas son Michael Kors, ¿no? Sí son Michael Kors altas en tamaño 5. Y estas... No tienen el precio. Otras sin precio. No puedo creer que sigan mandando chanclitas de niña en tamaño 5 por $14 dólares. Estas Juicy también bien calientitas. Son pantuflitas en tamaño 4. Y estas dice que son de $8 dólares. Están bien, pero bien livianitas. Unos GKNY aquí. No sé si son de niño o de niña. Pero pueden ser de cualquiera de los dos, ¿no? Dice que son de niña. $23 dólares en tamaño 3. Y luego unos Tommy Hilfers figures. Que son de niño en tamaño 3. Son así. De Mickey Mouse. Esto de seguro que prenden. Sí. Son en tamaño 9 y salen a $20 dólares. Y algo aquí súper colorido. Que también prende. Estos son en... Ay, no me canso a ver la etiqueta. $25 dólares y son de niña. En tamaño 7. Push-push de niño. Zapatitos bien bonitos para vestir. En $16. Esto está bonito el color. Son RBX. Salen a $18 dólares. Mucho, mucho zapatito. En tamaño 7 por $18 dólares. Estos son de las princesitas esas. Y luego aquí tienen unos Puma. De 30. En tamaño 11. Me encanta la selección de zapatos que tienen aquí siempre. $11 dólares en tamaño 7. Y estos son... Creo que marca US Spy. Algo así. GK&Wise. Ay, qué bellos. En tamaño 5 por $18 dólares. Qué hermosos. ¿Cuál? Ojalá ahí tuvieran en tamaños más grandes. Tamaño 10 por $10 dólares. No creo que es marca reconocida. Y aquí tienen más. Miren esos de Mimi. A ver, ven para acá Mimi. Salen a $17 dólares. Y son tamaño 12. Qué bellos. Miramos poquita ropita anterior. Anterior, pero ya nada más. Interior y luego nos vamos, ¿ok? Que tengo que ir a hacer fila. Yo creo por una hora. Mirando cómo de larga está la fila ahorita. $15 dólares por estos de la marca Didas. Que son así. Boy shorts. Y creo que son $4. $13 dólares por estos. Que son de esa marca. Miren US Polo. Dos brasieres. Salen de $13. Ya casi medio precio. Ya lo rebajaron dos veces. Está muy bien. $34 C. Joe Boxer. En $9 dólares. Y aquí tienen otros. Que son. De esta marca. Ice Hot. En $11 dólares. Por tres pares. Juicies. En tamaño L. Son cinco de ellos. Y salen a $11 dólares también. Mucho, mucho calzoncito. Estos son de la misma marca. De Ice Hot. En $11 dólares. Adidas. Este es calzoncito. En $15. BCBG. Tanguita. En tamaño mediano. Y estos salen a $8 dólares. Marca BB. Que veo mucho. Esta marca aquí. Son de $11 dólares. Esos van a quedar altitos. Lucky Brand. Tanguita. En $11. Y son cuatro o cinco de ellas. Muy bien. Estos dicen que son en tamaño mediano. Pero creo que son como para pijama. Los chorecitos para las pijamas. Y no tienen precio de la marca Juicy Couture. Spider. En $12 dólares. Como pueden ver. No hay mucha marca. Marca así como Tommy. O. Hay Nautica. Eso sí. Nautica. En tamaño L. Por $11 dólares. Ando en la sección de brasieres. Y esta es Nautica. 34C. $15 dólares por dos. Lux. En 34C. Sale a $12 dólares también. La misma marca. $10 dólares. Ellen Tracy. En el mismo tamaño. Por $15 dólares. Miren este paquete de Nautica. Son tres de ellos. Salen a $20 dólares. Muy bien. Muy pero muy buen precio. Otros de Joe Boxer. Pero no sé si le creo a este precio. Así como está todo arrancado. No me animaría a llegar con él. Así van a decir. Si no es el precio que yo le cambié la etiqueta. Aquí tienen otros de la marca BCBG. En $14 dólares. Y miren este paquetito de Juicy Cator. $20 dólares por tres brasieres. En 34C. Qué bonitos. Tienen mucho de la marca de Juicy. 34B. Dos brasieres por $13 dólares. Muchisísimo. Y todos son de 34B. Bueno mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Un placer traerlas aquí conmigo. Hasta la próxima. Adiós. Miren las tazitas que tienen aquí. Sets así. Salen a seis. Las tienen así. Tienen del señor Gingy ahí. En estos colores. Tienen de mariquitas. Un poquito de todo. Me encanta como hay variedad. Ay mis amigas. Mi debilidad. $5 dólares por estos. Y tres por esos. Están a muy buen precio. Hay veces que los encuentro más caritos. En las dulcerías. Los perfumes $27 dólares por este. Shere de Calvin. En $17. Mucho perfume repetido. Pero si llega nuevo uno que otro. Miren el set de Paris Hilton. Que es así. Qué bien estos para cargarlos con uno en la bolsa. Salen a $20. Este se me figura como que tiene dulces. Ay son uñitas de niña. O para las viñas. Para que jueguen 13 por S. Aquí tienen otro set. Que se me hizo bonito. Son de English Laundry. Y ahora que tieneなん. Y ahora que voy a apoyar. Y ahora que me pesa. Se me hizo dinero. Tièrement. Segure el tercio. ojr. La transporte de jura. Es el 123. ев 123 their Mickey. Y ahora que le funde porque tiene una более buena building. TComeipse.